Bueno, pues continuamos y seguimos aquí en Caleta de Fuste, estamos en el Centro Comercial Atlántico y estamos en una tienda todo deporte, Estadio Sport, que ha abierto una zona premium. Yaisa, buenos días, eres la encargada. Sí. Bueno, decía que Estadio Sport de siempre hay en el Centro Comercial, pero ahora habéis abierto una zona un poco más premium, se llama. Sí, más tipo moda, todo lo que es de deporte la tenemos en la otra tienda y aquí es todo moda, todo lo que es de vestir, cámaras de aire y cosas así más de vestir. Habéis hecho una ampliación importante, ¿no? En un principio solamente era lo que es la tienda, luego vamos a ver las imágenes de la tienda, pero habéis ampliado esta zona premium y tenéis también otra zona dedicada única y exclusivamente a fútbol. Fútbol y básquet, sí. O sea, es zona deporte, zona fútbol y básquet y después zona moda. ¿Eso quiere decir que el fútbol y el básquet es lo que manda? Más o menos, sí. Sí, sí. En cualquier caso vosotros tenéis también zapatillas, no en esta zona premium, en la tienda original tenéis zapatillas especiales para atletismo y para running, etcétera, etcétera. Running, para correr, para trail, después también tenemos moda, algo de allí, para cole, allí ya es básicamente más deporte. Mira, y por ejemplo, ¿qué moda viene ahora para esta temporada? Estoy viendo Nike, Adidas, Lacoste. ¿Cuál es la moda que viene en zapatillas ahora, en botines para...? Adidas y cámara de aire en Nike, es lo que más. Y después lo que es Bounce también tenemos. Y después ya lo que es Lacoste para gente un poquito más mayor. Bueno, pues efectivamente, no sé si por aquí podemos ver, no, por aquí no podemos verlo todavía, luego lo veremos, las zapatillas con la cámara de aire, que ahora es la novedad, es el último orito. Es lo que más manda, sobre todo este estilo, así. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué, Yaisa? ¿Por qué...? Es más moda, es más lo que llevan más ahora la gente más joven, más... no sé. ¿Cuántas personas estáis aquí en Estadio Sport? Somos 22. ¿22? ¿Aquí solamente en el centro comercial? Trabajando, sí. ¿Y de qué hora, qué horarios tenéis? Sería de nueve y media de la mañana a diez de la noche. Tenemos, pues unos están de mañana, otros de tarde, siempre tienen diferentes horarios. Este es un centro que se caracteriza por el cliente turista, ¿no hay mucho cliente nacional o sí? A ver, entre semanas casi todo turismo. Y en fin de semana sí se ve más gente nacional. El fin de semana se ve más gente nacional por el tema del supermercado, cines, etc. Sí, entonces sería eso, pero trabajamos más bien con turismo, casi todo. Bueno, pues Estadio Sport, aquí en el centro comercial Atlántico, en esta zona premium, es una zona, bueno, pues se puede decir casi VIP, donde están las últimas novedades, los últimos modelos y donde, me imagino, que será un poquito más caro que en el otro lado. No, no, es lo mismo, es lo mismo, sí, sí. Pues ya, Isa, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues Estadio Sport en el centro comercial Atlántico, aquí en Caleta de Fuste, en el Castillo.